¿Qué es la jornada de la semana santa? ...que tendrán una duración de 4 a 6 más o menos. El horario ya está establecido, pero bueno, como tenemos mil cosas ahora, pues tampoco me acuerdo exactamente de todo, pero bueno, más o menos así. Y en cuanto a ponentes, va a haber muchas sorpresas, eso quiero dejarlo claro, y luego vendrá gente especializada, la agencia Kitchen, Movie Record, vendrá gente preparada de festivales como el Chupete y directores creativos bastante preparados. Siempre manteniendo la esencia de cine y publicidad e intentando compaginarlos para sacar lo mejor del tema. Las inscripciones serán como siempre, el precio se mantiene, 50 euros para alumnos de la universidad y 60 euros para alumnos que no forman parte de la universidad. Vale, habrá créditos para todas las personas que se inscriban, para licenciatura son tres créditos de libre configuración y para Bolonia se le dará un crédito correspondiente a sus horas. Todavía no está fijo, no está publicado ni nada, pero será del 8 al 12 de abril, o sea, la semana antes, para que la gente tenga tiempo suficiente para inscribirse, ya que es el Centro Buendía quien tramita todo esto con nosotros. Bueno, por un lado van los talleres que los organizan más o menos entre el departamento de eventos y espectáculos y jornadas y los talleres tendrá toda mucha relación con el cine, habrá un cine propio, habrá un taller de maquillaje, atrecho y fotografía y demás. Y habrá, y después las tardecitas sí que ya es un poco más el toque humorístico que irá de cara a la noche a lo largo de, entre el lunes y el miércoles. Habrá, bueno, hay talleres muy graciosos, está el taller de cómo sembrar un cebollino y que salga una campaña viral, o sea, estrategias de creatividad rural y bueno, y se pretende que se amenice más. Bueno, yo en cuanto a guión, como no llevaba trámites administrativos, he querido mantenerme un poco a la sorpresa, para llevarme alguna sorpresa, pero tengo constancia que el departamento, bueno, la gente que se encarga del guión lleva trabajando en él duramente tres o cuatro semanas y claro, para mantener a esos cuatro presentadores, que son Samuel, Durne de Pablo, Sergio García y Sara Tejada, pues para cuadrar esos cuatro presentadores han tenido que currárselo bastante. Y bueno, la temática de la gala va a ser mucho cine, mucho cine. La noche de la publicidad este año, como primicia os digo que va a dar un giro radical, probablemente, no está cerrado, por eso no se puede confirmar, pero el concepto que se tiene de noche de la publicidad hasta ahora va a cambiar de forma radical, o sea, será diferente. La verdad es que sí, hemos intentado llevar todo al día, porque yo desde octubre hemos estado trabajando, vamos, pero sí que se nota que ahora ya se acerca la fecha y, pero bueno, estamos más o menos tranquilos porque los departamentos están bien estructurados, cada uno sabe lo que tiene que hacer, cuáles son sus competencias y a partir de ahí ellos trabajan por su cuenta en conjunto, pero bueno, de manera coherente entre todos. Tenemos, contamos con cinco profesores que nos están ayudando, bueno, la coordinadora general es Ana Sebastián y a partir de ahí hay coordinadores de distintas áreas, como Imagen, que es Isabel Rodrigo, comunicación, que es Belinda de Frutos y Manuel Pacheco y creo que no se me olvida nadie, pero vamos, que eso en general, después la aportación de Javier Herrero, John Dornaleteche, Fernando Aranguren y que no se me olvide nadie, pero vamos, hay muchos profesores que nos están ayudando.